Bueno, casi todos los que estamos aquí somos universitarios, y esta canción siempre se la dedicamos a los que manejan el poder. Esta canción la vamos a dedicar ahora para los 40.000 de la marcha contra las locunas universitarias, y se la dedica 60 según el tejón, 70 según el tejón, ya aquí una más, se la dedicamos a ella y al loco del campiso que yo creo que esta vez sí se sienta. Así es que, esta se llama Loco, sale. Esta mañana quiero volver a gritar, el marico vio, la única salida que te da. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!